Ahí veo una pareja de... ...tomándose fotos... ...la selfie, la madre... ...y ahora sí disfrutemos el paisaje. ¿Qué? Ay, qué padre se ve... ...que se fueron al lugar equivocado. Y hela helplessun... ...de ident partisans... ...una mise en gr kinda de�. Y listo los pisopenteones... Segundo puntualABYT relacionado con el virus. ...y siquiera en Charlotte ha publicado... ...que se te futuroen... ...que aquí en las toqueles... ...aelin y la noche. S pare que te enfocia la noche. Take triple-marste, ya me refiero... Gracias por ver el video. 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 Gracias.